Mis patitos hermosos y suculentos son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Y amigos el dia de hoy porque ustedes lo pidieron Porque ustedes me dijeron Pato queremos que abras una caja misteriosa nueva Asi chicos como esta leyendo en el titulo del video Abriremos la caja misteriosa y secreta del anime The Spy X Family Para quienes no conocen este anime se los recomiendo al 100% Porque les encantara, se divertiran Aparte que tiene una historia buenisima Y bueno como es de costumbre en este canal de anime Abrimos cosas que tengan que ver con anime Y si chicos aqui tenemos esta cajita Donde trae cosas de Spy X Family Tengo muchos nervios por saber que es lo que me llego Y pues nada chicos vamos a abrirla Estas lista Andy? Estas lista? Vamos a abrirla Te quiero todo Yo tambien Y bueno chicos vamos a proceder a abrir la caja misteriosa Tengo bastantes nervios amigos Tengo bastantes nervios pero ya saben que a mi me encanta Abrir cajas misteriosas y ver que es lo que trae Ay no lo abrí Que es exactamente lo que trae Miren amigos aqui tenemos todas las cositas de la caja misteriosa Ya me estoy haciendo una idea de que hay Pero bueno chicos vamos a comenzar a abrirla Vamos a abrir la caja misteriosa Y lo primero que viene es esto amigos Esto bueno es un trapo de cocina Un trapo de cocina No Andy no es un trapo de cocina Es una playera Es una playera Muy bien Oye el problema que no me va a quedar eh Ese es el problema No no si me queda si me queda Yo yo se que si Miren Están los personajes principales obviamente Por cierto chicos diganme en los comentarios Cual es su personaje favorito De Spy X Family A mi me encanta Yor Y bueno yo creo que es mi personaje favorito Andy cual es la tuya Igual Tambien si 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 Asi que chicas ponganlo ustedes en los comentarios Esta bastante Pues esta bastante bonita Esta decente Yo yo creí que Podría hacer un diseño mas aca Así gigante y todo Para que Pues salga no se Que opinas de los nativos Un 8 8 ok Yo le doy un Un 8 tambien amigos Ponganle que calificacion le dan a la playera Me hubiera gustado un diseño mas grande Porque normalmente en el anime Como que los diseños son mas grandes No y mas Me va a quedar como vestido no No Esta muy larga No si me queda Esta muy larga Oigan si esta larga Increible amigos Bueno despues me la estaré probando Espero que me quede Porque si no pues ya valio cheto Esto Y ya no me puede la playera de Spice Family Me la tengo que poner para alguna convencion O algo asi Vamos a seguir abriendo la caja misteriosa Y en esta ocasión trae un peluche Un peluche de Aña Obviamente Miren que bonita esta Vamos a abrirla Vamos a abrirla Pato no puede abrir Bolsas No puede ser No puede ser Esta bastante Esta calma Ok esta chiquita Esta bonita Esta kawaii Esta kawaii Esta bonita Nada mas tiene aqui como que algo raro Mira Tiene algo raro aqui en la barba Mira como que No se como Como rara Y la papada Yo tambien tengo Miren aqui Nos parece No es cierto Ella es kawaii Yo no Ella tiene el cabello rosa Ella tiene el cabello rosa Oigan si es cierto Me va a poner el cabello rosa Y asi Miren que esta bonita chicos Esta bastante bonita Tiene bonitos detalles Miren los ojitos Esta raya como que me quedo de conflicto amigos No se porque Como que no Pero bueno Obviamente es la costura Pues del peluche Verdad Y esta esta muy bonita Yo creo que A este le doy un 8 También No un 9 Un 9 Un 8 por la costura Un 8 por esta raya Y como ya saben Siempre Porque siempre los peluches Vienen calvos Tiene mucha frente Pero esta muy bonita chicos Esta muy bonita La vamos a dejar de este lado Y vamos a terminar abriendo La caja misteriosa Vamos a ver que es lo que trae Y vamos a continuar Vamos a sacar esto Y no se exactamente Que es esto Un celular por favor Sería algo muy epico No muy bonito No no creo que es un celular amigos No tengo tanta suerte en la vida Que es esto Ah son llaveros Son llaveros amigos A ver Miren Aquí esta George A ver Aquí esta Miren miren Esta bastante bonita A ver Vamos a abrir los llaveros Que personajes vendrán Porque veo que son varios Son varios No se Posiblemente los principales No obviamente Siempre me mandan cosas De los principales Entonces miren Aquí esta ella Esto lo quedo a Andy Aquí esta el Que es muy guapo Me encanta Y aquí esta Ania de nuevo Andy se quedó Todos los llaveros No Andy uno es mío Miren a ver Cuál nos quedamos Mira ya sé Este es para mí Este para ti Y este para quien aquí se lo regalamos Para Marian Ok Marian si estás viendo esto que no creo Música sal Música sal Música sal Este es para ti Porque esto es lo que acordamos de ti Esto es para ti Ahí está Bien Yo me acordé Yo también Te queremos Bien chicos Vamos a dejarlo de este lado Y vamos a continuar abriendo la caja A ver amigos Tengo dudas De que es esta caja Que viene aquí A ver Dice frágil Dice frágil Y no sé Tengo miedo No sé que pueda traer esta caja Tengo miedo de que explote Porque es muy frágil Y no sé Vamos a abrirla Esperen Esperen Ya sé que puedo Ay Le enterré el cuchillo a la caja Madre mía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver chicos ¿Qué es esto? Veo algo rosa Supongo que es Ania Supongo Esto se va a llamar La caja misteriosa de Ania Porque Me dieron ¿Cómo que sí han salido? Bueno sí Pero ya salió una Mira Por ejemplo Ya salió ella una vez Y en los llaveros también salió Y en la playera Bueno Todavía hay que abrir más Así que por fin No les traigan más Vamos a ver ¿Qué trae aquí? ¡Ah! Son figuras Son figuras Y aquí está Ania Hay muchas Ania Sí amigos A ver Esperen Quiero que vean esto Quiero que vean esto A mí no tiene cabeza Camila Es Ania sin cabeza A ver Espérense Hay muchas Anias En esta bolsa Tengo miedo No sé Vean 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 A ver Las vamos a abrir No me digan que es Ania En 50 mil formas A ver Vamos a abrir esto Y Oh Vaya Vaya Miren Miren Aquí está Aquí está George Aquí está Lloyd Aquí está Hay que armarlo Porque miren Miren Sin cabeza Qué crazy Aquí está Quimera Mírenlo 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 Aquí está Y Tres Tres Anias Qué bonito Qué bonito Esto está Muy bonito Vean Me gusta que trae stickers Como de familia Así que Esto está padre Y dos Anias Perfecto Ahora Vamos a abrirlos Y vamos a armarlos Se ven bastante bonitos Se ven bastante bonitos Vamos a abrirlos Ay Ay ¿Cómo se abre esto? Ayuda Ok Está abri Reprueba Exacto Ah Mira Tenía nabre fácil Oye Qué padres Están Mira Qué Cuau Qué Creo que está Al revés Está al revés Es cierto Las manitas Están al revés Ahí está Ahí está Oye Están muy bonitos Y tienen su base Están bastante bonitos Para Ay Yo rompí Ah No puedo Bien Ahí está Mírenlo 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 Qué bonitas figuras Están bastante bonitas Me gustaron mucho Están muy Muy bien hechas Y vean Aquí están Tres de ellas Aquí está Y aquí está El guapetón Deloitte Están bastante bonitas Mírenme Chicos Me gustaron Esta Yo creo que esta colección Es lo que hasta ahorita Me ha gustado más A ti así Quiero lo que más te ha gustado De todo esto A mí los stickers A mí los stickers Dice que ya se los va a quedar Y los va a pegar en su cuaderno Pero no a mí Es mi cuaderno Amigos Amigos Ya ni va a la escuela Pero un cuaderno ¿Cómo no? Yo voy a entrar Ah sí Ya entré a Japonesa Amigos Les denle suerte Por favor Pero miren amigos Están bastante bonitos Están bastante bonitos Me gustaron Estos se van a ir Obviamente para adornar Allá el set Y pues Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Continuamos abriendo La caja misteriosa Y otro peluche Está bonito Ay se me cae Vean amigos Qué madre Oigan pero espéranse Que en el anime Es más chiquito que ella ¿No? Creo Aquí están del mismo tamaño Está más bonito este Este La calidad de este Está muchísimo más bonita Está bastante Bastante bonito Esto me lo quedo yo ¡No! ¡Sí! ¡No! Amigos Está muy bonito De verdad Si lo ¿Y tiene alas? Si lo sintieran Sí obviamente Si lo sintieran Les gustaría mucho Ella también está bonita Pero Pero ella tiene un 8 Y él tiene un 20 Ajá Él tiene un 10 Él tiene un 20 Está muy muy bonito amigos Es mi favorito Mi peluche favorito Está ahorita Pongan en los comentarios Cuál les gusta más De los dos Y al parecer Tenemos un tercer peluche Amigos A ver Es que ya casi Casi son todos Los personajes principales Solo me falta Este ¡Oh sí! Es George Solo me falta el papá A ver Vamos a abrirlo Vamos a abrir esto Y Ok ¿Qué? ¿The shiny? Está Está coquito Está bonito Es como su versión kawaii ¿No? Ajá Es como su versión kawaii Sí, sí, sí Como medio chile Como que aquí Ajá Aquí se ve mala Y así Sí, sí, sí Pero está kawaii A ver A ver Vendrá calva ¡Uy! ¡Ella no es calva! ¡Ella no es calva! Muy bien chicos Primer peluche que no es calva Oye, pero no se puede parar Párate Párate George Tú puedes Tú puedes George Vamos George Concéntrate Concéntrate Pero cabezazos que se da Ya viste Está bonito amigos Está bonito Está bastante bonito Miren, ya tenemos casi a todos Tenemos aquí a ella Tenemos aquí a ella Y Y aquí también Ajá Solo nos falta Nos falta uno Pero no sé si vengan a la caja misteriosa Estaría padrísimo Ya te teníamos así Pues a los A los cuatro Estaría muy muy bonito Chicos Pero bueno Hasta ahorita Nada más tenemos a estos tres Está bastante bonito Está bastante decente Me gusta Me gusta Siempre me he preguntado ¿Por qué los peluches No tienen dedos? No tienen pulgares No pueden Este Hacer Decir chido No pueden decir like Dame like No No sale Como las chicas superpoderosas ¿No? Las chicas superpoderosas Agarraban tenedores Y cucharas ¿Y cómo agarraran los peluches de anime? Las cosas Oye La verdad es que no sé Hugi Ugi si tiene Oye Sí Los demás si tienen El popi también Bueno Decía días de los amongos Ellos no tienen manos Ok amigos Me decepciona Los personajes de anime No les ponen dedos Eso Eso no No amigos Eso No Voy a hacer una campaña Contra las manos De los personajes de anime Que no vean como las chicas superpoderosas Están bastante bonitas Amigos Me gustó mucho Me gustó mucho Lo voy a poner de este lado Vamos a continuar abriendo la caja Y Genial Amigos Me va a dar un manga Un manga Es el tomo 5 Está bastante bien ¿No? El tomo 5 Digo Me falta el 1 Y el 2 3 y 4 Pero bueno Tenemos el 5 Por algo se empieza Porque de The Spice Family No tengo ningún manga Entonces yo creo que está Bastante bien Que empecemos con la colección Ya les iré subiendo en Instagram Si me llegan más de estos Y bueno A ver si coleccionamos Todos No lo sé amigos Pero mientras Ya tenemos uno Que no lo voy a abrir Obviamente lo voy a dejar en su bolsita Y lo vamos a poner de este lado Continuamos abriendo la caja Misteriosa ¿Qué es esto? A ver Espérense Espérense ¿Qué es esto amigos? ¿Es de cumpleaños? ¿Es de cumpleaños Paco? No No es mi cumpleaños ¿Por qué siempre me mandan cosas de cumpleaños? Miren amigos Está esto Es como No sé Para el pastel Yo creo ¿No? Si amigos Es como para el pastel Miren Se pega aquí Se pone así Y se pega aquí Se hizo lo que está al revés ¿Otra vez? Perdón Fue así Ahí está Así se pega aquí Y listo amigos Feliz cumpleaños Pero no es mi cumpleaños Uh Mira 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 Muchas personajitas Qué bonitos Qué bonitos amigos Y obviamente tiene que ser El feliz cumpleaños Grandote A ver Vamos a ver Si dice feliz cumpleaños Ay A ver Cómo se desamarra esto Para tu fail No le pongan estos retos Porque no puede A ver Ahí va A ver ¿Dice feliz cumpleaños? Se entiende Muy bien ¡Feliz cumpleaños! Listo amigos Aquí dice Feliz Bueno Happy ¿Y qué personajes trae? ¿Trae varios personajes? Uh Me gusta chicos Como que aquí ya Están en diferentes posiciones ¿No? Los personajes Son diferentes diseños Y creo que eso hace que se vea Muy bonito ¿Vean? Y obviamente aquí está Pues el cumpleaños También amigos Trae diferentes diseños Este Está bastante bien Si quisieras hacer tu fiesta De cumpleaños De Spy X Family Pues ya saben chicos Aquí Pato Fail Tiene uno Se los regalo Nada más díganme Este ¿Qué quieren? Oh También trae globos No me hubiera dado cuenta Que trae globos A ver ¿Vendrá con diseños De personajes? Yo creo que sí ¿No? Sí, sí Miren aquí está Anya creo ¿Y qué otro globo rosa? Está bien Ay miren Tiene como diálogos Tiene diálogos Como de manga ¡Qué buena! A ver Me gusta este Vamos a Vamos a amarrarlo Quiero 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 Inflar otro A ver Este diseño verde Es de Del papá creo A ver No sé Sí a ver Sí amigos Es de Lloyd Aquí está Nada más que como que Casi no se ve ¿No? Aunque le falta un poquito Más de tinta No sé El amarillo ¿De qué crees que sea? De El muñequito A ver Vamos a ver Es de No es de George Yo creí que el rojo Sería de George Como que me ubico más ¿No? El rojo Ah el rojo Es de los tres De la familia completa Ah ¿Qué pasa? Oh vean Se ve genial Se ve bonita Me gusta Sí sí Me gusta Me gusta Y el rojo Es El rojo Es de los tres Está bastante Bastante bonito Chicos Bueno si vinieron Bastantes cosas De la caja misteriosa Bastantes cosas Ay me quedé sin aire Ya me voy a dormir Pues nada chicos Miren todo esto Es lo que trajo La caja misteriosa Desde figuras Playera Peluches Esto de cumpleaños Globos Obviamente el manga Stickers Y bueno un total de cosas Chicos Ponganme en los comentarios De todo esto ¿Qué fue lo que más les gustó? En lo personal Me encantaron estos muñecos De colección Yo creo que los voy a utilizar Para adornar el estudio Bueno al igual que los peluches Pero me gustaron muchísimo estos Ahora ustedes en los comentarios Ponganme de todo esto ¿Qué fue lo que más les gustó? Andy ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? A mí me gustó mucho este Y las figuritas Las figuritas Es que sí amigo Las figuritas Están muy muy bonitas Aparte los detalles que tienen Son bastante Bastante buenos Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Saben que me pueden apoyar Con su suculenta Venite arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos muchos videos No tengo cada cuanto aquí en este canal Pero hacemos muchos videos Recuerden también Pueden ver en los comentarios De que otro anime Quieren que abramos La próxima caja secreta Y misteriosa Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentas Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Ahora si voy a poner mis figuritas En mi lugar Y a Andy no le voy a dar nada Pero soy una daña Porque tengo triste Y a Andy no le voy a dar nada